¡Gracias! 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 ¡Vamos a ver la bajada hecha de cabezal! ¡Vamos a ver la bajada hecha de cabezal! ¡Y el aplauso! ¡Uno con el jinete! ¡Vamos a jugar señoras y señores! ¡El torneo Reyes de Reyes! Lienzo Charro Casa Blanca Traído por nuestros amigos de Gómez Oeste World Nuestros amigos de Azteca Recoz ¡Fuerta! ¡Algarnetijo! ¡Jugada! ¡Jugada! El aplauso, el aplauso Jueganle mijo, jueganle bonito El aplauso del público El moroco de Pátzcuaro El de Rencho en la huerta El ceda de oro Se escurre, se escurre, se escurre Y la jugada limpia Bríndale el aplauso y échale cabezal Que bonito Bien la jugada señoras y señores Vamos a darle Es el ejemplar de nuestros amigos de Rencho en la huerta Ceda de oro El moroco de Pátzcuaro El listo del pichi de Puebla ya está listo Nomás suba el otro poquito ingeniero Se oye bien nomás que le suba el otro poquito al mío Al del zorro ya no le suba Tiene voz de hombre No se ve para acá ingeniero Se me dice que el micrófono nomás está allá El segundo micrófono Vamos a ver señores Viene pichi de Puebla Viene ya la jugada Chistín va a salvar una vida Vamos a ver la monta señoras y señores Ahí viene pichi de Puebla Se llama Viento Negro Ahí le va pichi de Puebla Señoras y señores Ahí le va el poblano Ahí le viene un toro negro Como la noche Se llama Viento Negro Y es de la 11-0-3 Ahí le va la jugada señoras y señores Viene pichi, viene pichi, viene pichi, viene el de Puebla Pidió guarda, sale Viento Negro El Viento Mascarillo Bragao Ahí está el pichi de Puebla En una jugada extraordinaria En una jugada extraordinaria Con la mano del bretán y de lazo Es el poblano el que aprieta abajo Es el cara blanca el que le cambia la vuelta Es el bragano el que le da para la derecha Es el pichi el que sigue arriba Y es el público el que le regala el aplauso Ahí está el poblano Le saca jugo Sigue jugando el toro y cayeron los cabezales Cayeron los lazos, se van perdidos Se perdieron dos, viene uno el del orgullo se va Vamos a acomodarle otro lazo de Corales Uno más para que se pueda bajar el de Puebla Ahora, ahora, ahora Córrele gordito, córrele que te alcanza Cayó el lazo y cayó de los cuernos Cayó de los cuernos Le ponemos otro chistín Ahora Tóngale otro lazo el toro Que se baje y así se baja el de Puebla Sí señor Ahí le va la onda Sí señor Viene ya la jugada Todo listo Burrito de Jalisco Es el fibra óptica Rancho Tierra Santa Ahí le va la jugada Señoras y señores Viene El toro empieza a ponerse nervioso Siente la presencia De un tapatío Siente la presencia de una espuela jaliscense Ahí le va el burrito Viene la onda Sí señor Ahí le van los grandes de Jalisco Viene un toro llamado fibra óptica De Rancho Tierra Santa Del Bogote Herrero México Ahí le va Sí señor Todo listo Ahí viene el muchacho Ahí viene el de Jalisco Ahí le va el tapatío Que pide puerta La fibra óptica Sale jugando El mascarillo Jugando bonito Jugando para el lado izquierdo Es el burrito Es el burrito Es el que les dedica la onda Ahí está el mascarillo Sí señor Agárrese mijo Métale cintura Y búsquenle el bretán al toro Ese es el burrito Se llama la fibra óptica Dejen lo que juegue Dejen lo que juegue Le falta un aire Espérense con el lazo Quebrón Espérense que yo pida el lazo Me dice el ganadero Le pone el balazo Le pone el balazo Hasta que el ganadero lo autorice Cayó uno Y cayó el segundo Se le fue Moroco Cayó el de Gerasio Se va el otro Ahora sí Métale otro lazo Y ayúdenle al ganadero Se le va a bajar El de Jalisco Señoras y señores Se le va a bajar El de Jalisco Cayó el de Moroco Ahora sí Los dos jalando Para el frente Son tres cabezales Se abre el abarico Y el jinete Así se baja Váyanse formando Rancho el 34 Rancho 1103 Fue el segundo bloque Ahí junto a Javier Rancho Tierra Santa Pasó en el tercer bloque Y Rancho La Huerta Venga señor José Torruviartes ¿Dónde está? Pero Ahí viene ya Chistín Macías Cargadísimo de billetes Trae más dinero Que el mismísimo Diablo chingao Ahí está don José Torruviartes Rancho La Huerta Nos vamos a ir No trae nada Fue a juntar las coras Ahora chingao A ver nomás que venga El patrón con el dinero ¿Quieren saber Mientras Quien se llevó El cuarto lugar El cuarto lugar Se lo llevó Rancho El 34 Con 232 Puntos Ahí viene Rocío Viene con todo el dinero Junto al zorro Trae guarura Ese fue el cuarto lugar Rancho el 34 232 puntos En el primer bloque Segundo lugar No es el tercero Tercer lugar ¿Cuánto le toca al tercer lugar? 2000 para el tercer lugar Y es el Rancho La Huerta 257 puntos Don José Torruviartes Toro llamado Seda de Oro Ahí está Rancho La Huerta 2000 Se los entrega Chistín Macías Segundo lugar Con 258 puntos Rancho 11 03 ¿Cuánto se lleva? 3000 Y el primerísimo lugar ¿Cuánto se va a llevar? 5000 Del Águila Se van hasta el Bogote Guerrero México Rancho Tierra Santa Con el toro Llamado Fibra Óptica Ahí está recibiendo El premio Santi Figueroa Ahí está Ya le tocaba Uno Para el salado Gela Venga Todo el equipo Del Rancho Tierra Santa Se lleva en el torneo Rey de Reyes En el lienzo Charro Casablanca Sí señor Ahí está Padre El hijo Entregues todo Santi Era la suerte Tuya Mi hijo Regáleme ese aplauso Rancho Tierra Santa Primer lugar Del torneo Rey de Reyes Toro llamado Fibra Óptica Segundo lugar Se lo llevan Los muchachos Del Rancho H Rancho 1103 Y el tercer lugar Rancho La Puerta El señor José Turrubiartes Ahí está Señores Vengan los tres Primeros lugares La foto del recuerdo Don José Vente para acá Angelacio Como ya llevas dinero Ya se van Cabrón Ya te pareces Al florero De Tonatico Ahí está Carnal Buena hora Felicidades muchachos Vamos a sacar La foto del recuerdo Los gorditos Háganse flacos Y los flaquitos Háganse más flaquitos Ahí está El aplauso Para los tres ganadores Señoras y señores Fernanaba No les dice adiós Estuve bien contento De haber trabajado Con ustedes No les digo adiós Sino hasta pronto Cuando me vuelvan a invitar Yo vengo con mucho gusto Ahorita nos vamos Más que volando Porque hay que volar Mañana Gracias zorro Un gusto Compartir el micrófono Contigo hermano Gracias amigo Gracias 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 a todos Bueno Gracias a todos Gracias por ver el video.